¡Hey! ¿Qué rollo amigos? Mi nombre es Carlos y bienvenidos a una nueva receta. ¡Avamos! El día de hoy amigos les voy a enseñar a hacer una receta que se llama canasta. Acompáñame y los ingredientes son... Vamos a echar primero lo que son 250 gramos de mantequilla, 250 gramos de azúcar glass, 2 huevos, 25 gramos de royal, 100 mililitros de agua, un chorrito de vainilla, poquito color amarillo y 1,100 kilos de harina. Aquí como podrán ver yo ya tengo todo el menjurje, lo que es el huevo, el royal, la mantequilla, todo pues. Echamos la harina y esperamos a que se bata bien todo. ¡Ah! ¡Qué rico huele! ¡Ah! ¡Qué rico huele! Ya una vez teniéndolo batido así, vamos a pasar a lo que es sacar la masa para empezar a hacer nuestras canastas. Vamos a ocupar también lo que es un molde para bollo chico, 150 gramos de mermelada de piña y 150 gramos de mermelada de fresa, y unos 5 gramos de manteca vegetal. La manteca vegetal la vamos a usar para engrasar lo que es aquí por dentro, el molde, ya que aquí va nuestra canasta para que no se pegue, pues. Podemos aquí embarrar poquito también porque, como van embarnizadas con huevo, se pueden pegar. Pero esto nada más sería lo que te queda en la mano. Dale una pasadita. Ahorita les muestro el proceso de cómo se hace. Aquí tenemos ya nuestra masa preparada y lista para hacer lo que son nuestras canastas. Las vamos a pesar lo que son en 50 gramos. Aquí ya pesé una. 50 gramos cada bolita. En este caso yo voy a pesar lo que son, pues, 16 bolitas, porque este me sale. Voy a hacer nada más 16. Sale el más, de hecho, pero nada más voy a hacer 16 canastas. Terminé, como podrán ver, de pesar lo que son mis 16 bolitas. Con la masa que quede, la vamos a usar para ponerle encima lo que es para tapar lo que es la canasta. Ojo! Si usted no tiene mantequilla, diga, ay, ¿cómo le hago? Pues lo podría hacer con manteca. No pasa nada. Nada más lo que varía es el sabor. Pues, yo digo mantequilla porque le saldría más rica con pura mantequilla. Pero igual le puede echar la mitad de mantequilla y la mitad de manteca o pura manteca. No pasa nada. Con nuestro rodillo vamos a agarrar lo que es nuestra bolita. La vamos a aplastar un poco y la vamos a estirar. esta no va estirado no va estirado mucho pues más o menos así y la vamos a poner sobre nuestro molde. Vamos a empezar a dar lo que es la la forma. y como ya les había comentado antes vamos a ocupar lo que es la mermelada la vamos a llenar de mermelada y con la masita que nos quedó vamos a hacer esto las tiritas estas que nos van a servir para ponerle encima a nuestra canasta así que daría. Con nuestro huevo y nuestra brocha vamos a embarnizar esto es para que la canasta de encima agarre color y salga un poco más bonito. Como podrán ver yo ya tengo todo lo que es completo lo que son las 16 canastas les voy a mostrar una manera más así como esta de decorarlas o ponerle lo de encima. Vamos a agarrar nuestra tiritas y vamos a hacer esto agarramos otra y cruzamos de esta manera la que sigue la ponemos encima de la que pusimos por última vez por último la otra la vamos a poner encima y así quedaría otra forma lo que es la decoración de la canasta que quedaría más o menos como un pie un pie de piña y un pie pero en realidad nosotros en la panadería le llamamos canasta bueno en realidad no sé realmente cómo le puedan llamar en otras panaderías aquí por ejemplo en la caponeta nosotros llamamos canasta pero hay otras partes que las pueden llamar de diferente forma ya que depende en el lugar donde estemos varía el nombre pues aquí aquí como podrán ver yo ya terminé lo que son mis canastitas y aquí me sobró todavía más más o menos salen lo que son 24 o 25 estas que faltaron si se llenarían con esta pasta pero así la voy a dejar este le repito los ingredientes los ingredientes son 250 gramos de mantequilla 250 gramos de azúcar glass 25 gramos de arroyar vainilla amarillo 100 mililitros de agua 2 huevos y 1 kilo 100 gramos de harina entonces ya nada más vamos a esperar lo que es se llega a la temperatura del horno para meterlo recuerde a una temperatura de 210 20 minutos aquí como podrán ver ya pasaron los 20 minutos y ya los saqué lo que es del molde así quedaría ya más o menos de esta manera miren así quedaría lo que es la canasta de piña ahorita ahorita les voy a mostrar esta también es de piña pero de la forma diferente que la hicimos y esta es la de fresa bueno amigos de mi parte sería todo espero les guste esta nueva receta y la disfruten mucho con su familia y nos vemos para la próxima adiós chau 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 Gracias.